Música Bueno, estamos bastante emocionados, estamos muy contentos por tener nuevamente acá a nuestros alumnos Es algo que habíamos esperado de verdad con muchas ansias Y también poder celebrar nuestro aniversario número 37 acá, compartirlo con nuestra comunidad educativa Con nuestros apoderados y con nuestros alumnos también, que es lo más importante Música Música Bueno, yo hoy día me embargo con una gran felicidad al poder yo encontrarme con nuestros alumnos Al sentir que podemos celebrar con todo lo que nos ha pasado en este momento Y celebrar lo importante que hemos sido para la educación comunal Este liceo es un proyecto que desde el año 1984 viene dándonos una serie de satisfacciones a nosotros y a los comunes Somos liceo bicentenario Ahora estamos como sede de nuevas carreras como la especialidad de mantenimiento industrial Que le va a la oportunidad a muchos jóvenes y personas que quieran formarse en esta comuna También hemos sido liceo Montegrande Tenemos la especialidad de refrigeración y climatización Tenemos la especialidad de gastronomía Es un liceo que ha crecido en el tiempo y siempre, siempre hemos ido avanzando Yo le agradezco a la comunidad educativa, le agradezco a todos esos padres y apoderados que siempre nos están apoyando Le agradezco a estos jóvenes que independiente de todo lo que hemos pasado Ellos siempre han estado junto a nosotros Gracias a toda la comunidad educativa Música Música Sí, 37 años del liceo de excelencia y bicentenario Eduardo Frei Montalva Estamos muy contentos de haber participado en esta ceremonia también Porque es una ceremonia que inicia el retorno también de los alumnos al liceo Con los alumnos aquí de manera presencial, con todos los cuidados, con todos los resguardos Y haciendo los compromisos que también tenemos que hacer Nosotros somos unos convencidos que de aquí del liceo van a salir las nuevas generaciones Que van a gobernar nuestra comuna de Montepate Y que van a ser además quienes desarrollen los procesos para adaptarnos a lo que estamos viviendo hoy día Los procesos de la pandemia, los procesos de la escasez hídrica Y para eso hay que comenzar Y nosotros vamos a comenzar el próximo año con esta sede del CFT Que le va a permitir continuidad de estudios a nuestros estudiantes del liceo Acá en nuestra misma comuna Ya hay también un trabajo que se ha ido realizando con el Santo Tomás Con la Universidad de La Serena Que también va a padrinar el liceo Y ir definiendo también nuevas carreras técnicas que podamos ir implementando Pero para ello necesitamos una infraestructura acorde para estos desafíos Donde también estamos trabajando Ya presentamos el proyecto del nuevo diseño para el nuevo liceo Vamos a evaluar Y precisamente hoy día viene gente de la Cámara de Chile en la construcción Evaluar parte de la infraestructura para saber si hay algo que se pueda recuperar De la infraestructura afectada por el premoto Si no, se tendrá que demoler todo completo Pero queremos tomar las mejores decisiones en conjunto con la comunidad educativa del liceo